En el siguiente vídeo veremos algunas de las novedades más importantes que se integrarán en el campo virtual de la Universidad de La Laguna para el próximo curso 2019-2020. Estas novedades corresponden a las actualizaciones de las versiones 3.6 y 3.7 de Moodle. Además, se integrarán algunos módulos que pueden ser de especial interés para el profesorado, para el registro de la asistencia o la elección de grupos de trabajo. En relación a los foros será posible responder en una misma página a un mensaje, lo que facilitará la comprensión del hilo. Se podrá realizar una respuesta en línea, lo que permitirá mantener una conversación más rápida. La gestión y organización de los hilos de un foro será mucho más fácil. Será posible ordenar las discusiones, marcarlas como destacadas, bloquear manualmente un hilo y exportar las publicaciones realizadas en un foro. La mensajería del campo virtual dispone de nuevas funcionalidades y una nueva organización que diferencia entre los mensajes individuales, grupales y los destacados. Se emitirá una notificación que indica el número de personas que han enviado un mensaje nuevo. Para facilitar la retroalimentación al alumnado, el profesorado podrá grabar audios o vídeos a modo de retroalimentación. Además, para visualizar mejor los archivos en PDF, se podrán rotar. Attendance es un módulo que permite realizar un registro de asistencia o incluso que sea el propio alumnado el que realice este registro. Por último, Group Choice es un módulo que permite al alumnado elegir un grupo dentro del aula virtual. El profesor puede configurar previamente algunos parámetros para la configuración de estos grupos, como por ejemplo, el número de miembros que deben componerlo. Puente hacer un registro de áudios, vamos a usar nuestro grupo dentro del aula virtual. Es importante hacer un registro de áudios. Vamos!